¿Cuál fue el resultado? Estar en San Martín y tratar de subir en la tabla, esto recién comienza, creo que el equipo dentro de todo viene bastante bien, por ahí también nos pasó un poquito de factura el trajín de tantos partidos, de los viajes, las 8 horas de llegar hasta Huaraz y el segundo tiempo se notó. Pero así es el fútbol, ahora tenemos una semana larga donde vamos a poder recuperarnos bien, trabajar bien aquí en la costa y poder hacer un buen partido con San Martín que viene bien también. Lo que pasa es que hemos hecho la pretemporada acá en el Llano, somos de nombre un equipo de altura pero no deportivamente somos un equipo de la costa, porque hemos hecho desde el 8 de enero una pretemporada intensa acá en el Llano, entonces obviamente que ahora ir a la altura nos va a costar. Este, pero es así, es así, así que ahora nos toca dos partidos aquí de locales, vamos a tratar de aprovechar al máximo y poder sacar los tres puntos. Vamos por el partido a partido que es ahora con San Martín y de ahí se pensará lo que viene. Vamos ahora con San Martín y de ahí se pensará lo que viene.